¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Cuando dentro de nuestra unidad productiva se presentan muertes consecutivas de 1, 2, 3, 7, hasta más de 10 cuyes muertos diarios que sobrepasan los límites normales de mortalidad. ¿Cómo actuar? Te invito a conocer un caso real el cual lo vamos a llevar a la práctica para conocer el paso a paso y el actuar ya sea para contrarrestar cuando ya tenemos las enfermedades dentro del galpón o simplemente y la mejor forma para prevenir que estas cosas sucedan. Amigos del grupo Cuy y Conejo, más que una oportunidad empresarial, reciban un cordial y atento saludo de parte de nuestra empresa Tecnocuy Eco Granja, empresa putumayense. Imagínense para lo que teníamos mortalidad en ambos galpones, 3, 4, 3, 4, 7. Aparte que como nosotros nos hemos quedado con el problema de la salmonela, las reproductoras casi la mayoría, casi en su totalidad han abortado. Han abortado, algunas que estaban paridas, sus hijitos se han muerto porque cuando inició el proceso de la salmonela hemos botado baldes, baldes de 4 litros enteros, como unos 3 baldes diarios de abortos. Señores, buenas tardes. Mire, hemos mejorado totalmente con respecto a la mortalidad, ya no hay mortalidad. En el nuevo galpón donde estaban muriendo las reproductoras, ya no están muriendo y ahorita ha bajado totalmente a cero. Hay mortalidad, pues imagínense, en los dos galpones, bueno, en el galpón de hembras ya no se mueren ningunas, y en el galpón otro que tenemos que es para recría, ha muerto uno hoy día. Pero ya, pues imagínense, un pequeño, ¿no? Un pequeño que ya puede ser por otra cosa, no lo sé, ha bajado totalmente a cero, ha bajado totalmente a cero. Un agradecimiento muy especial al profe Diego Narváez del grupo Todo sobre la producción sostenible de cuyes, que siempre ha estado presto a darme tics sobre la producción de cuyes. Uno de estos tics fue fundamental para el caso que vamos a comentar. Acá les robo dos segunditos, hago una aclaración. Hay personas, seguidores del grupo, que me dicen que haga los videos más cortos, que yo me extiendo mucho. Yo, la verdad, miro esa necesidad de contextualizarlos, de ubicarlos un poquito, de darles más detalles sobre las diferentes situaciones que se presentan a diario en una unidad productiva. Por eso yo trato de dar la mayor cantidad de detalles. Entonces, los invito a que continuemos con el video. Como he venido comentando en la introducción del video, vamos a analizar un caso real, un caso, como se dice en las novelas, de la vida real. El cual lo quiero llevar a la práctica para que analicemos qué cosas se hicieron bien, qué cosas de pronto se falló. Agradezco a la señora Nancy, ella me autorizó a compartir la experiencia que tuvimos. Esto sucedió hace 10 días atrás en el Perú. Tengo entendido que es para las partes de la costa, me perdonan si no me ubico geográficamente bien, en un punto llamado Chiclayo. No sé si se pronuncia así. La señora Nancy maneja cerca de mil reproductoras y como escuchamos en el audio, tenía una mortalidad bastante alta y era consecutiva. Todos los días se estaban muriendo, aparte las reproductoras, como escuchamos, estaban abortando. Tarrados de abortos y defectos muertos que se sacaban a diario de esta unidad productiva. La señora Nancy, fiel seguidora de nuestro canal y que por alguna u otra razón habíamos perdido comunicación. Hace 10 días que tomamos de comunicaciones y con lágrimas me comenta lo que está sucediendo, que hay pérdidas consecutivas y diarias de hasta 7 cuyes que se están muriendo, que se sacan parados de abortos, fetos muertos diarios de las mil reproductoras que se ha mermado totalmente la producción. Una vez la señora Nancy me comenta la situación, yo pido algunos detalles para tratar de ver cómo puedo ayudar. Ella me comenta que primero, inicialmente hay una visita de un ingeniero el cual formula la presencia de salmonellosis dentro de la unidad productiva. Estamos hablando en el Perú, formula salmonellosis y recomienda el uso de un antibiótico. Se utilizó el antibiótico en refloxacina, tratamiento de 3 días con una repetición diaria, cosa que a mi criterio está bien. Una vez que se acaba de hacer la aplicación del tratamiento recomendado por el ingeniero, dentro de la unidad productiva no hay mejoras, la mortalidad continúa. Y acá se empiezan a acumular a mi criterio una posible serie de malas decisiones. Por parte de la encargada de la unidad productiva se busca una segunda opinión, no sé si con el mismo ingeniero se busca una segunda opinión. Nuevamente formulan que hay presencia de salmonellosis dentro de la unidad productiva y repiten el tratamiento. Vuelven y recomiendan el uso de un antibiótico durante 3 días con una repetición diaria. Desconozco si se volvió a utilizar en refloxacina, pero se aplicó un antibiótico para tratar de controlar la salmonellosis. Nuevamente se hace la aplicación del tratamiento tal cual como se recomienda, 3 días con una repetición diaria. Las cosas no mejoran, continúan, la mortalidad continúa, los abortos continúan, las pérdidas económicas para esta unidad productiva que se maneja cerca de mil reproductoras siguen persistiendo. Se busca nuevamente otra tercer consulta, la verdad desconozco si es por la misma persona. Acá ya esta persona se percata de un error que se cometió, se recomendó dos veces el uso de antibiótico en periodos consecutivos, cosa pues que estuvo mal, ahorita les comento por qué. Y él ya viene y recomienda suspender el antibiótico y manda a aplicar unas vitaminas, creo que la una fue un desestresante por el uso del antibiótico. Y otra vitamina para recuperar la flora intestinal, para recuperar los daños causados por el uso excesivo de antibióticos. Aún así, aún así de haber hecho esta aplicación de tratamientos tratando de recuperar el animal, la mortalidad persiste, persisten las problemáticas. Es acá ya donde la señora logra comunicarse con nosotros, hace rato habíamos perdido la comunicación y me comenta el caso. Voy a comentarles los errores que yo detecto y voy a comentarles qué fue lo que recomende y qué fue lo que pues afortunadamente logramos controlar la mortalidad. Y que ahorita pues como comentaba en el audio, la mortalidad es cero. Les comenté que durante este proceso se hicieron tres formulaciones diferentes. El primer error que se comete y este es por parte de la señora Nancy posiblemente. Una vez el técnico hizo la formulación de refluxacina durante tres días con una repetición diaria, ella tuvo que haber aplicado el tratamiento y haber preguntado al técnico a los cuantos días yo voy a mirar si mi tratamiento funcionó o no. Muchas veces nosotros nos desesperamos, aplicamos el tratamiento, nos dicen tres días y si el cuarto día la cosa persiste, nosotros lo que hacemos es acudir a más personas a que nos recomienden cosas diferentes, posibles soluciones y empezamos a aplicarlas a nuestros cuyes y empezamos automáticamente a intoxicar el animal, cosa que va a bajar las defensas y que va a empeorar la situación dentro del galpón. Primer error. El segundo error está entre la primera formulación y la segunda formulación. No hubo comunicación entre los dos técnicos. El segundo no tuvo que haber recomendado en refluxacina. Estos antibióticos generalmente afectan la flora intestinal, atacan bacterias buenas, atacan bacterias malas, de tal forma que van a bajar las defensas del animal. Entonces, ya tres días de por sí es demasiado antibiótico. Ahora aplicar nuevamente tres días fue bajar más las defensas para que el animal siguiera más propenso a sufrir lo que es la mortalidad. Viene un tercer error que se comete en las tres formulaciones, que también lo comete por desconocimiento la señora Nancy. Los tres técnicos en las formulaciones que hicieron recomendaron aplicar antibiótico para controlar las posibles infecciones o las bacterias que están presentes en el CUI. Por eso la formulación, no sé si fue oral por gotas o lo hicieron en el agua o en el alimento o si los inyectaron. La verdad no sé cómo fue la aplicación. Pero las tres recomendaciones fueron dirigidas al CUI. En el punto que estaba la mortalidad y en el punto que estaba ya de infectado el galpón con salmonellosis, ya la salmonellosis estaba en todos lados. Desconozco si fue salmonellosis, pero si es una bacteria, ya esa bacteria estaba en todos lados. No solamente estaba en el CUI, ya estaba en las jaulas, estaba en los comederos, estaba en el piso, en la ropa de los operarios, en las botas, en herramientas de operarios. En toda la unidad como productiva ya estaba infectado de salmonellosis. Y se hacía necesario una aplicación no solamente al CUI, sino ya tratar la unidad productiva como tal. Y eso fue lo que nosotros recomendamos. El uso del antibiótico, en este caso la endrofloxacina para el control de salmonellosis o de la bacteria que haya estado atacando, estuvo acertado. Pero tuvieron que haber tratado, como les digo, toda la unidad productiva. ¿Y con qué se va a tratar? Aquí ya es donde yo les voy a comentar qué fue lo que recomendamos. Las cantidades, el método y el tiempo, podríamos llamarlo así. Cuando iniciamos el proceso para hacer la recomendación para disminuir la mortalidad dentro de este caso específico y detener la mortalidad, decidimos darle continuidad a lo que recomendó el técnico. Usar un producto para desestresar el animal y usar un producto para recuperar la flora intestinal, tratando de enmendar los daños causados por el uso excesivo de enrofloxacina. Adicional a esto, quisimos complementar con un producto que no solamente nos permitiera hacer limpieza, sino desinfectar toda la unidad productiva, jaulas, herramientas, botas, todo lo que tenga que ver directa o indirectamente con la producción. Ya que consideramos, no sabemos si fue salmonellosis, pero sí estamos seguros que posiblemente se trató de una bacteria. Entonces, necesitamos usar un producto, como les digo, que no solamente haga limpieza, sino que haga desinfección de toda la unidad productiva. Este producto debe tener algunas características mínimas para ser usado. Primero que todo, debe ser un bactericida, que nos ayude a neutralizar o destruir las bacterias presentes. Debe ser viricida, que nos ayude a neutralizar o destruir los virus presentes en el ambiente. Debe ser fungicida, igualmente que nos ayude a destruir o neutralizar los hongos que pudieran existir dentro de nuestra unidad productiva y que a su vez nos ayude a neutralizar olores que se producen durante la producción de cuyes, como es el amoníaco, que vuelve más propensos a nuestros animales o provocar mortalidad. El producto que recomendamos y que cumple los fines ya mencionados anteriormente, acá en Colombia, tiene un nombre comercial como yodo. Tengo entendido que en Ecuador y en Perú, y me perdonan si está mal pronunciado, se consigue como vanodine, ese es el nombre comercial. El ingrediente activo, que es el nombre con el cual lo van a conseguir en cualquier lugar del mundo, se lo voy a dejar en la descripción del video y durante la presente toma, ya que no me lo pude aprender, no lo puedo pronunciar, entonces se lo voy a dejar escrito. Aquí en la pantalla está el ingrediente activo. Con este lo van a conseguir en cualquier lugar del mundo. Acá debo confesarles, este producto, durante mi época de formación, nosotros lo mirábamos, pero nunca se le dio la importancia que este tiene dentro de las explotaciones pecuarias, ya que es demasiado eficiente para los fines ya mencionados. Se pasa desapercibido la verdad y juega un papel vital, vital para la supervivencia y disminuir la mortalidad dentro de las unidades productivas. La forma como lo vamos a usar o como lo usamos en el caso que venimos mencionando. La dosificación, nosotros hicimos un tratamiento de seis días con una repetición diaria. En el día uno recomendamos aplicar un centímetro de yodo por litro de agua y esparcimos el producto con bomba de funigar, la que se utiliza en la espalda, no sé cómo le llamen en otros países. Esparcimos el producto en todas las áreas de la unidad productiva, en jaulas, en los cuyes, sin sacar comederos, en las paredes, por fuera del galpón, a los alrededores del galpón. Aplicamos el producto en todo lo que esté al alcance o cerca de la unidad productiva, a razón de un centímetro de yodo por litro de agua. El día dos y el día tres nuevamente esparcimos ya solamente dentro de la unidad productiva, todo lo que esté por dentro, esparcimos el producto nuevamente con bomba de funigar. El día cuatro recomendamos nuevamente aplicar un centímetro de yodo por litro de agua y repetimos el proceso del primer día. Funigamos o esparcimos el producto por dentro y fuera de la unidad productiva. Terminamos el tratamiento con un día quinto y un día sexto, donde aplicamos el producto a razón de un centímetro por litro de agua dentro de la unidad productiva. Una vez que terminamos el tratamiento de seis días con una repetición diaria, en la descripción que mencionamos, dejamos establecido para la señora Nancy y que este producto lo íbamos a utilizar como para establecer nuestro plan sanitario o nuestro plan preventivo para evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Lo vamos a utilizar ya de tiempo completo en nuestra producción. Debe hacer parte de nuestras actividades pecuarias. Lo vamos a hacer aplicando yodo a un centímetro por litro de agua mínimo dos veces por semana para que este actúe de forma preventiva. Este es el tratamiento y los beneficios que nos dan un producto tan insignificante como es el yodo, pero a la vez tan eficiente para la producción y para evitar la mortalidad. Les agradezco muchísimo haber llegado hasta esta parte del video. Recuerden que el mejor apoyo que me pueden brindar es comentar, ya sea positiva o negativamente, comentar mis videos, darles me gusta o compartirlos. Los invito a suscribirse.